colaboración para que en el marco de la responsabilidad que acompañaron a la máxima autoridad que eran los funcionarios de casilla contribuyeron para que la jornada se llevara en los mejores términos en los 217 estamos en términos porcentuales muy cerca de la meta que nos trazamos hace varios meses desde que tuvimos bajo nuestra responsabilidad la coordinación estatal de defensa de la cuarta transformación en noviembre del año pasado establecimos que la meta para la presidencia de la república sería de 2 millones de votos para la doctora Claudia Sheinbaum en Puebla ella está llegando todavía con un porcentaje importante de actas por confirmar está llegando a 1.900.000 de votos y creemos que vamos a llegar a los 2 millones de votos eso es muy importante compartirles